Las comparsas de nuestra ciudad se prepara para la edición 2023 del Carnaval Artesanal del País. Ilusiones es una de ellas y trabaja con toda la pasión para brindarles a los espectadores el mejor espectáculo. Después de estos dos años y pico de parate que tuvimos las comparsas por el tema de la pandemia, cuesta, sí, la verdad, volver a arrancar, pero como siempre, la gente de Ilusiones con muchas ganas de apostar al Carnaval de Montecaseros. Ya tenemos abierta la convocatoria a inscripción para todas aquellas personas que quieran formar parte del cuerpo de baile, para aquellos chicos, chicas que quieran formar parte de la batería también. Están los números de teléfono en las redes sociales de la comparsa. Y ya se está empezando a trabajar también con todo lo que tenga que ver diseños, entrega de diseños, con la confección de algunos trajes también. Bueno, hay una realidad, como bien lo decías, que fue el parate y también la cuestión económica actual, que eso también ata un poquito de manos a los protagonistas de la gran fiesta. Sí, totalmente, totalmente. Como nosotros decimos acá, va a ser como un renacer de la comparsa, como un volver a salir por primera vez, digamos. Y la verdad que sí, que cuesta mucho, los presupuestos son muy elevados, tanto en materiales como en mano de obra también. Pero el tema de mano de obra dentro de todo lo podés controlar porque lo vas manejando a través de un contrato, digamos, ¿no? Pero el precio de los materiales, la suba, no la podés contener. Lo que te vale hoy un material, ya la semana que viene, es otro precio, totalmente diferente. Más allá de estas limitaciones, el grupo de trabajo siempre le pone empeño en buscar, como bien lo decís, la conveniencia, ¿no? Mejores precios, materiales que realmente sean muy buenos, satisfactorios, ¿no? Exactamente, siempre se busca la optimización de todos los recursos posibles que tengamos al alcance de nuestras manos. Nos hubiera encantado poder tener, teníamos la idea de contratar un diseñador nuevo, de tener por ahí cosas de mejor calidad. Pero la verdad que, dada la situación económica, es imposible prácticamente. Pero sí se está trabajando fuertemente para que la comparsa no pierda la calidad respecto a la última edición de carnaval que tuvimos. Y que el nivel de los trajes también sea muy bueno. La comparsa en sí, yo creo que va a estar preparada para dar un buen espectáculo. No sé si nos podés contar, pero la representación ya es algo que está elegida, ¿no? Sí, exactamente. Sí, nosotros lo contamos. El tema que vamos a representar es Ilusiones Sos Mi Tribu. Está basado en las principales tribus del mundo. La letra del enredo nos hace Pancho Percara, que ayer ya nos entregó el crudo, digamos el demo. Está muy bueno. Y bueno, se está trabajando sobre este tema. Se empezaron con la construcción de las carrozas también, acá en el galpón del Parque Independencia. Así que si hay algún ilusionista que quiera acercarse y darnos una mano, será bienvenido. Bueno, queda toda la parte de empapelado, pintura y todas esas cosas todavía, que lleva bastante tiempo. Dentro de poquito, la primera semana de noviembre, creo que van a estar empezando los ensayos de la Escuela de Zamba. En las instalaciones de vía disco, serían el playón de afuera. Y bueno, sí, estamos trabajando con toda la energía, como siempre. También estamos trabajando con un proyecto que lo hemos titulado Ecológicamente, que tiene que ver con la utilización de productos desechables, descartables. Y la mayor parte de nuestras alegorías van a estar construidas con ellos. Como un llamado de atención a la preservación del medio ambiente, por así decirlo. Y también con la implementación de todo lo que tenga que ver con plumas artificiales, que por ahí es muy utilizado en el Carnaval de Brasil, en el Carnaval de Concordia, de Corrientes, pero no en Montecaseros. Así que yo creo que por ese lado también la comparsa va a presentar una innovación muy grande. Bueno, algo nuevo para esta próxima edición también es lo que es la parte organizativa, ¿no? ¿Cómo es el vínculo, la relación que tienen hasta este momento con la señora que está a cargo, que ya tiene experiencia en otras ciudades de la provincia? Sí, hasta el momento hemos tenido, si no me equivoco, tres reuniones con Graciela, la gerenta del Carnaval. La relación hasta el momento es cordial, es buena. Eso no quita que después se pueda descomponer, porque viste cómo es el tema del Carnaval. Ahora estamos todos un poquito más descansados, después ya los ánimos se empiezan a cambiar a medida que se va aproximando la fecha. Pero hasta el momento sí es cordial, tiene ideas que para nuestro pueblo son nuevas, que yo la verdad que no me atrevería a decir si realmente podrían llegar a funcionar o no, pero como ideas son nuevas, son innovadoras, pero también tenemos que ser conscientes de que por ahí ya nuestro Carnaval tiene su propia idiosincrasia, se maneja de cierta manera y que ciertas cosas que van a suceder a nivel organizativo puede gustar o no puede gustar en el público. El paso del tiempo va a ser el fiel testigo de esto que nos contás, ¿no? Exactamente. Pero también yo creo que los seres humanos somos seres adaptables, que nos vamos adaptando constantemente a las situaciones nuevas, así que esperemos que todo siga transcurriendo así con total normalidad. Bueno, te agradecemos mucho al igual que a Marcelo por habernos recibido y bueno, contanos nuevamente cómo deben hacer los chicos que quieran participar, acercarse y bueno, todos necesitan de una mano para que Lusiones también vuelva a mostrar el brillo en este Carnaval, ¿no? Exactamente, yo creo que laburando entre todos, poniéndole el pecho a las balas, como quien dice, vamos a estar en condiciones de sacar una comparsa a la altura de la que sacamos todos estos años. La comparsa ahora cumple 10 años, si bien dos años no tuvimos Carnaval, pero como institución cumplimos 10 años y queremos que la pasada por el Corsódromo de Montecaseros de la comparsa sea una fiesta y bueno, para eso convocamos a todos los ilusionistas, a todas las chicas que quieran bailar, chicos que quieran bailar, que quieran tocar en la escuela de samba. Las puertas de la comparsa están siempre abiertas para cualquiera, sin importar la edad, condición social, nada por el estilo, digamos, no nos interesa en ese aspecto, son todos bienvenidos y las inscripciones están abiertas, tanto para el cuerpo de baile como para la batería y pueden escribirnos, si bien no estamos atendiendo en un lugar físico todavía, eso se va a empezar ahora en noviembre, pero sí estamos atendiendo de manera virtual a través de todas las redes de la comparsa, por Instagram, comparsa ilusiones, Facebook también, por WhatsApp, en la página de Facebook están todas las líneas de teléfono que pueden comunicarse con nosotros. Bueno, muchas gracias y próximos éxitos. Bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes por siempre acompañar a la comparsa. Gracias. Gracias.